Hola, hola, qué tal amigos de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a otro video más, a otra receta más casera y antes que nada quiero agradecer y saludar a todos los que me están viendo y los que van a ver este video muchas gracias por todos sus comentarios, el video de los michiotes ha sido todo un éxito así que le doy todas, todas, todas las gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios por sus buenas críticas positivas y malas también y constructivas también porque eso a mí me ayuda muchísimo a estar más enfocado a lo que voy a hacer, entonces le doy las gracias a cada uno de ustedes muchas gracias por suscribirse, por darle like y dejarme todos sus comentarios que es lo más importante y miren como pueden ver me puse la playerita de la calavera porque estamos en el mes de octubre estamos celebrando a punto ya de celebrar a nuestros difuntos aquí en México y bueno, qué creen, pasando a otro tema muy importante, el día de hoy vamos a tener cómo hacer tinga de pollo con chipotle, entonces vamos a hacer unas tostadas riquísimas caseras te voy a enseñar a hacerla paso a paso y ahorita nos vamos con todos los ingredientes que son lo más importante así que acompáñame y esta receta tú la puedes hacer en casita y también puedes dejarme todos tus comentarios así que suscríbete y darle like perfecto, los ingredientes son los siguientes para esta comida casera que es tinga de pollo para hacer unas tostaditas riquísimas bueno, vamos a ocupar obviamente nuestro pollo, nuestra pechuga de pollo ya está lavadita yo compré pues una pechuga entera y está muy bien, de un buen tamaño entonces también vamos a ocupar lo que es una cebolla, en este caso van a ser dos vamos a ocupar una, la mitad de una para meterla ahorita al caldo de pollo dentro de la pechuga y también vamos a ocupar jitomate de este lado obviamente vamos a ocupar una lechuga fui al supermercado, la compré, me encantó, está muy fresca la lechuga y también vamos a ocupar una lata de chile chipotle esta marca a mí me encanta, es muy casera y es la morena ustedes la pueden encontrar en el mercado, en el super donde ustedes quieran o en la tiendita de la esquina también vamos a ocupar pues frijoles para hacer nuestras tostadas ahí si compren la marca que ustedes quieran y también vamos a ocupar de este lado ya tengo lavado y desinfectado tomate, el tomate vamos a hacer una salsa riquísima con aguacate y también este vamos a ocupar en esta salsa casera chile serrano del chiquito ahorita les voy a dar el paso a paso a seguir de cómo realizar todo el proceso cuánta cebolla vamos a ocupar también algo que se me pasa y es muy importante pues las tortillas para hacer estas tostaditas caseras a mí me encanta hacerlas con el aceite que estén bien crocantes, crujientes para el momento de disfrutar la tostada pues que se sienta esa rica crocancia entre nuestros dientes ya está, me estoy trabando de la emoción porque estoy muy contento para hacer esta receta así que síganme porque en este momento ya tengo lista a ver vamos a pasar para acá la camarita y bueno miren ya tengo aquí en este caso vamos a ocupar esta olla de presión esta olla express que yo la ocupo para meter la pechuga entonces vamos a encender en este momento nuestra estufa yo ya tengo el agua aquí lista entonces lo que vamos a ocupar es agua y también vamos a meter en este momento nuestra pechuga la pechuga ya está lavadita entonces la vamos a meter aquí con mucho cuidado vamos a meter el otro pedazo y ahora sí vamos a necesitar apoyarnos una tablita miren mi perita esta es donde yo pico las cosas nos vamos a apoyar de una tabla de madera o si no tiene una tabla de madera bueno donde piquen ustedes las cosas y en este momento vamos a ocupar la mitad de cebolla esto ya está lavadito ya está desinfectado vamos a poner la mitad le vamos a quitar esta poca de hojita y la vamos a introducir en nuestra pechuga también le vamos a poner que es muy importante para que tenga sabor pues le vamos a poner el ajo entonces vamos a ocupar una cabeza de ajo un diente perdón de ajo que es este aquí está yo se lo pongo con cáscara no me gusta ponérselo pelado porque siento que así es más fácil de sacarlo entonces vamos a ponerle un diente de ajo y también por supuesto le vamos a poner un poco de sal para que nuestra pechuga pues quede con sabor sepa el caldito con sabor porque este mismo caldo nos va a ayudar a moler para hacer nuestra tinga de pollo vamos a ocupar el caldillo entonces lo que vamos a hacer es ponerle sal recuerden ya le echamos el pedazo de cebolla le pusimos un diente de ajo y le pusimos sal ok vamos a retirar esto y ahora si va a llegar el momento de pues sellar nuestra este pechuga que ya está aquí en la olla expresa así que voy a sellarla y yo le voy a dar unos 35 minutos porque el pollo se coce muy rápido en esto en esta audio express le vamos a poner también ya la válvula para que cuando ya esté pues empiece a sonar ok yo los veo para enseñarles como voy a cortar la cebolla y también voy a enseñarles como hacer la salsa ok y también las tostadas así que síganme porque esto se pone aún más interesante continuamos con esta receta deliciosa que sé que ustedes allá en casita la van a realizar porque cuando no comemos unas tostadas riquísimas de tinga de pollo con chipotle que nos van a quedar exquisitamente ricas yo quiero que las preparen y que me acompañen para ver yo como corto este la cebolla las vamos a hacer en julianas tengo aquí mi cebolla ya lavada y desinfectada lo único que vamos a hacer es quitarle la colita de este lado también de este lado le vamos a quitar la colita de este lado también y las vamos a hacer en julianas o sea algo muy delgadito muy finito para que esto nos sirva para la tinga de pollo a ver si no me hace a llorar la cebolla me estoy apoyando en un cuchillo de sierra que corta muy muy bien y ya tenemos que tener nuestro traste o nuestro recipiente para nuestra cebolla ya en julianas tienen que ser delgaditas y miren así nos tienen que quedar obviamente yo aquí ya tengo un poco cortado y de esta manera nos tienen que ir quedando estoy ocupando dos cebollas porque dos cebollas bueno porque a mi me encanta la cebolla y bueno también este porque es mucha mucha este mucho pollo nuestra pechuga es grande entonces vamos a ocupar bastante cebolla estoy ocupando dos en este momento es importante que me dejen sus comentarios que me dejen sus comentarios positivos en el canal que compartan el video si les gusta háganlo por favor es una receta muy muy este fácil de hacer nada más hay que tener mucho cuidado de no cortarnos y pues que no nos haga llorar la cebolla porque a mi ya ya me está haciendo llorar la cebolla y miren es de esta manera como nos quedaron nuestra cebolla como julianas entonces están delgaditas esto lo vamos a ocupar lo vamos ahorita a reservar lo vamos a poner de este lado y continuamos ahora si para picar ya nuestra lechuga tenemos nuestra lechuga miren nada más que bonita está ya también le di una lavadita nuevamente con el agua de esta manera yo no la desinfecto nada más la estoy lavando con agua porque recuerden que la lechuga si tiene muchos microbios entonces la lechuga se da justamente en el suelo pues de la tierra obviamente y tiene muchos muchos microbios hay que desinfectarla bien ahorita les digo como pero bueno vamos a ocupar la mitad de esta lechuga la vamos a poner también en nuestra tabla nos vamos a ayudar también de un colador como este si tienen un colador o topper yo voy a dar de este colador porque aquí la voy a poner la voy a colocar entonces vamos a ocupar la mitad de la lechuga porque recuerden que vamos a hacer unas tostadas de plaga de pollo entonces yo corto de esta manera la lechuga primero ocupo las hojas de acá arriba así me enseñó mi mamá y bueno vamos a hacerla como un rollito miren para que nuestra nuestras este nuestra lechuga nos salga totalmente finita entonces lo que vamos a hacer es hacer esto una y otra vez con mucho cuidado de manera de la mitad la vamos a cortar y miren que bonita nos está quedando vamos a ocupar nada más la mitad porque nada más soy Adrián y yo entonces somos dos personas y pues bueno vamos a ocupar la mitad de la lechuga y obviamente que si son en la casita más personas para hacer esta receta pues tienen que ocupar toda la lechuga completa ok hay que tener mucho cuidado con mi cuchillo porque la verdad luego pasan las siguientes y de esta manera nos va quedando ya vieron listo señoras y señores pues ya corté la lechuga y ahora lo que están ustedes viendo es que voy a ocupar un topper este topper me va a servir a mí para poner aquí mi lechuga y obviamente la voy a pasar otra vez nuevamente por el agua pero esto no es todo tenemos que lavarla muy bien y si tienen ustedes un topper grande este allá en casita lo vamos a ocupar o si no como ustedes quieran desinfectar la lechuga pero yo les doy este tip porque es muy importante ya tengo mi topper bien lavado es este voy a introducir aquí la lechuga toda toda la que corté y me voy a apoyar de un poco de agua se la vamos a poner a la lechuga para que este se vaya desinfectando con unas este con un spray que le voy a poner que compré en una tienda que me encantó que es especialmente para la lechuga para la verdura para desinfectar y tengo que estar casi tengo que estar casi al tope de la lechuga con el agua para que le podamos poner pues las gotitas o el spray es así como me va a quedar la voy a poner restelado y voy a ocupar ahorita mi spray para desinfectar pues la lechuga entonces aquí lo tengo voy a ponerle unas poquitas de gotas con esto suficiente y ahí la vamos a dejar reposar unos cinco minutos para que se desinfecte y quede riquísima continuamos con esta receta y ahora vamos a preparar nuestra salsa que es casera que nos va a quedar riquísima entonces en este momento ya tengo preparada mi licuadora y ahora vamos a ocupar lo que les decía que es el tomate vamos a hacer una salsa en curro de tomate vamos a ocupar alrededor de seis tomates ya están lavados ya están desinfectados y lo único que vamos a hacer es cortarlos de esta manera en cuatro partes los vamos a meter a la licuadora porque esta tosada de tinga con chipotle que tiene que quedar riquísima entonces vamos a ocupar seis tomates y para eso necesitamos una salsa que pique que vaya a do a la comida y bueno también la podemos ocupar para unos michotes la podemos ocupar para una cecina asadita con una carne asada está luchísima esta salsa y también la pueden tener en casita porque no acompañarla con un huevito con un huevito ya frito y un arroz bueno ya son seis ahora vamos a ocupar chile serrano lo vamos a cortar a la mitad de esta manera vamos a ocupar unos siete chiles para que nuestra salsa pues quede riquísima pero acá aquí les voy a dar un truco mágico algo que ustedes tienen que agregar en esta salsa para que tenga una consistencia riquísima ya pusimos todo el tomate los chiles también vamos a ponerle aguacate a nuestra salsa vamos a ocupar la mitad del aguacate nos vamos a apoyar de una cuchara para ponerle el aguacate a esta salsa riquísima ahí está obviamente vamos a ocupar también lo que es cebolla y ajo ok ahí está el aguacate ahí se puede apreciar también vamos a ocupar para esta salsa unos trocitos de este cilantro entonces para que le dé más sabor vamos a ocupar el cilantro yo ya lo tengo aquí desinfectado y lavado que es este lo vamos a introducir acá y también vamos a ocupar cebolla aquí tengo la cebolla voy a ponerle una poquita de cebolla de la que también piqué para la pinga y vamos a ocupar también un diente de ajo entonces este si va a ir pelado lo vamos a pelar y lo vamos a introducir aquí está el diente de ajo vamos a quitar nuestra tijera lo vamos a poner aquí ahora también vamos a ocupar lo que es sal la cebolla de cebolla para una salsa entonces lo vamos a poner sal y el toque mágico va a ser ustedes dirán Marco no tiene agua ¿cómo lo vamos a moler? pues sí vamos a ponerle un poquito de agua que quede hasta por aquí ahorita les voy a enseñar vamos a poner un poquito de agua ahí está vamos a ponerme un poquito de agua para que pueda moler la salsa y como quede lindísimo ahí está bien ya está aquí el agua ahí se ve es un poquito de agua y el toque mágico para esta salsa es que le vamos a poner un poco de aceite a ver aceite donde está el aceite esperen déjenme usar el aceite listo ya aquí tengo mi aceite estaba en la parte de acá arriba pero bueno el toque mágico es que le vamos a poner un poco de aceite ¿para qué aceite? pues para que tenga una buena consistencia entonces vamos a ponerle un chorrito de aceite ahí está es el toque mágico de esta salsa es salsa de aguacate verde casera ahora lo que vamos a hacer es moler todo y van a ver cómo nos va a quedar vamos a moler listo ya quedó nuestra salsa y miren que chica se ve quiero que la den ahí en cámara la voy a vaciar en este platón pero antes de vaciarla yo voy a ocupar el hueso de este el hueso de aguacate para la salsa para que no se ponga pues obviamente oscura o negra ahí está y ahora sí vamos a introducir nuestra salsa en este tazón miren nada más como se ve y esto huele riquísimo están escuchando en este momento también la olla express porque se está cociendo el pollo y miren yo ya estoy avanzando a todo esto miren la salsa quedó miren la consistencia el aceite le da un toque mágico y si le haces las cosas con amor con paciencia y si te gusta cocinar pues las cosas te van a salir de esta manera seguimos seguimos bueno continuamos y para acompañar estas tostadas lo que voy a hacer en este momento es hacer una sopa de fideos y aquí tengo todo listo y hasta limpia la pues la cacerola la olla y ahora sí voy a prender el fuego para esta sopa de fideos es importante que tengamos los tomates voy a ocupar dos espejitomates perdón voy a ocupar también cebolla y voy a ocupar un diente de ajo y una ramita de cilantro entonces lo que voy a hacer en este momento es poner un poco de aceite voy a hacer una sopa de fideos para acompañar las tostadas y para que no se tan seca pues esta comida entonces ya puse aquí aceite y aquí se ve el aceite ahí se ve aceite le voy a subir a toda la flama y me voy a apoyar de esta cuchara entonces ya el pollo ya va a estar ya le voy a apagar voy a ver cuánto falta le faltan cinco minutitos para que ya termine de cocerse la pechuga y voy a ocupar la mitad de sopa porque yo ocupo la mitad luego es mucho entonces la voy a poner aquí y vamos a ocupar otro poquito más para que nos quede al escenario que vamos a poner suficiente y vamos a empezar a mover la sopa vamos a moverla que se les muestro bueno ya en este momento tenemos que estar moviendo la sopa vamos a hacerla a fuego lento y tiene que ir quedando de esta manera se tiene que poner como cafecita es cuando nos indica que la sopa pues ya está pero seguimos moviendo listo amigos pues ya quedó nuestra sopita es así como queda como oscurita y ahora sí le voy a agregar ya el caldo de jitomate le puse un ajo poquita cebolla y agregué dos jitomates entonces ya quedó nuestra sopita y tiene que quedar como cafecita miren que rico se ve esto hay que moverle bien para que no quede ninguna sopa fuera del caldo y todo se cosa súper bien perfecto vamos a ocupar un poco de calillo de pollo para la sopa antes la vamos a introducir una cucharadita para que vaya sin otra consistencia y también vamos a ponerle la ramita de cilantro ahí se lo agregamos vamos a mover para que esta sopa también quede riquísima y la acompañamos con la tinga de acuerdo ahora vamonos a hacer las tostadas y ya y ya para finalizar este video vamos a hacer la tinga les parece continuamos amigos ya estoy deshebrando casi todo el pollo ya avance muchísimo ya lo saqué de la olla obviamente y es así como me quedo vean ya está deshebradito ya todo está en su punto y ahora si me voy a apoyar de una olla de barro saben que a mi me encanta el barro una cazuela de barro y es esta entonces ya la tengo aquí recuerden vamos a ocupar también aceite entonces para que para sofreír para sofreír nuestra cebolla que le hicimos en julianas entonces ahora si vamos a ocupar la cebolla vamos a a dejarla que el aceite esté bien bien caliente para que este pongamos aquí nuestra cebolla se vaya sofriendo y ahora si vamos a hacer la tinga de pollo listo ya se está calentando nuestro aceite en nuestra este cazuela de barro miren nada más ahora si vamos a ponerle la cebolla ya está caliente vamos a hay que tener cuidado porque pues si salpica le vamos a introducir toda toda la cebolla y vamos a ir moviendo poco a poco nos vamos a ponerle una cuchara para que vaya tomando forma vean tiene que dejar todo su sabor la cebolla y la verdad es que aquí huele riquísimo yo quiero que observen bien bien como se está este cociendo todo ahí está para que ustedes se vean se den cuenta como tienen que hacer la tinga el primer proceso bueno es este cocer la cebolla en la cazuela con aceite se va a ablandar se va a ir este acosando la cebolla va tomando forma y en lo que va tomando forma la cebolla ya tenemos que tener listo nuestra vaso de licuadora con agua para este poner el jitomate y vamos a moler también nuestra latita de de chipotle recuerden que yo voy a utilizar esta marca que me encanta que es la morena entonces vamos a con el jitomate vamos a cortarlo como que se va conciendo este la cebolla ok vamos a poner el jitomate voy a ocupar uno mi jitomate esta muy grande y me puse de agua muy poquita otra se los voy a mostrar vamos a ocupar un diente de ajo vamos a poner solo pelado vamos a ocupar esto el agua subio por el por el jitomate pero es así como nos tiene aquí quedando y ahora vamos a ir moviendo de este lado para que vaya también tomando forma a mi me encanta guisar en las cazuelas de barro porque le dan otro sabor otra consistencia a la comida y es y es una receta muy fácil de hacer de verdad no tiene mucha mucha ciencia háganlo para una fiesta para una comida la verdad que la pinga rinde muchísimo y es un platillo muy rico para disfrutar en casita bueno entonces ahora lo que vamos a utilizar es chipotle yo se lo voy a poner todo es este vamos a introducirlo nos vamos a apoyar con el mismo cuchillo ahí está entonces pusimos jitomate chipotle y ajo nada más ok vamos a ponerle un poquito de agua para que todo sepa muchísimo y lo vamos a moler en este momento ya la cebolla está agarrando forma como pueden ver vamos a moler listo ahí quedó entonces ya la cebolla ya está miren tiene otra consistencia ya se ablandó ya se cristalizó ya soltó su sabor aquí en la cazuela de barro y ahora sí ha llegado el momento de poner el pollo para hacer esta rica tinga con chipotle vamos a introducir todo el pollo lo vamos a ir moviendo ahí está vamos moviendo para que se vaya sazonando todo vamos poniendo más pollo y agregamos yo creo que ya todo ahí está miren nada más que rico se ve esto y hay un toque especial mío de esta receta para que aún sepa más y más y más rica la tinga de pollo con chipotle casero esta tinga riquísima que yo siempre la hago para la comida para algún cumpleaños para el 15 de septiembre pues para navidad porque no miren nada más como quedó se los voy a mostrar ahí es así como quedó es bastante pechuga y aquí perfectamente quedó en esta olla de barro en esta cazuela ahora sí vamos a introducir el chipotle con el quitomate y el ajo ahí viene la magia de la tinga miren nada más vamos a poner un poco de sal un poquito de sal ahí está y vamos a mover para que todo se concentre tiene un sabor riquísimo y ahora sí lo que le falta a esta tinga son unas hojas de laurel el laurel le va a dar le va a perfumar riquísimo vas a ver la tinga riquísimo yo le pongo hojitas de laurel esta es mi receta mágica yo le pongo hojitas de laurel a la tinga porque tiene otra consistencia la verdad le pongo unas cinco o seis hojitas y con eso es suficiente miren son hojitas deshidratadas de laurel yo se las pongo y nuestra tinga ha quedado ok vamos a ponerle ahora sí la tapa para que se concentre todo el sabor de esta tinga que está espectacular ahí está vamos a dejarla unos diez minutos en lo que agarra todo su sabor bien amigos continuamos ahora sí ya tengo el sartén caliente todo lo que da es un sartén de teflón especial para esto y ya tengo las tortillas que voy a ocupar tienen que estar sin sudor sin nada para que no nos prinque al momento de ponerla vamos a introducirla y ya avancé miren ya hice dos dos tortadas caseras son las que a mí me gustan pude ahorrarme todo esto y comprar ya las tostadas hechas pero me encanta que quede todo casero todo cociente todo rico listo ya tengo todas las tostadas hechas ya terminé ahora voy a poner en otro sartén un poco de grasa con la misma que utilicé de las tostadas porque voy a hacer los frijoles pero le voy a poner un poco de cebolla para sazonarlos que se sofría bien bien la cebolla listo ya se está cociendo la cebolla está cristalizándose y ahora sí le vamos a poner los frijoles para que hagamos nuestras tostadas de tunda de pollo con chicotle listo y para que nos salgan aguaditos y podamos ponerla a nuestras tostadas le vamos a poner agregar un poco de agua y van a tomar otra consistencia vamos a mover con mucho cuidado miren como está quedando van a quedar aguaditos para nuestras tostadas de tinga de pollo amigos amigos y amigas hemos llegado el momento ya de finalizar este video pero ahora ha llegado el momento de prepararnos una tostada aquí está todos los ingredientes que yo utilicé ya se los enseñé y todo y bueno vamos a preparar la tostada con frijolitos miren nada más las tostadas caseras hechas en casa nada que las compro en el súper ni nada miren ahí está ahora le vamos a poner un poco de lechuga miren que bonito se ve esto todo limpio todo desinfectadito obviamente y nuestra tinga que es la estelar miren nada más como se hizo quiero que vean las hojas del laurel que perfuman vamos a ponerle tinga en la parte de arriba ay Dios mío hasta me hizo agua la boca miren nada más como se ve esto como ustedes las quieran preparar pueden ponerle más o menos la voy a poner de este lado porque ahora le voy a dar el toque con el quesito le vamos a poner queso miren nada más ahí está y ahora le vamos a poner un toque de crema miren nada más como se ve esto delicioso tinga de pollo con chipotle y le vamos a poner también en este momento un poco de aguacate vamos a ponerle aguacate ahí está y para finalizar esta tostada pues vamos a ponerle un poco de salsa de aguacate que ya les di mi truco ya les di todos los tips miren que rica salsa ahí está amigas amigos pues ya estoy aquí acompañando a marco porque es la hora de esta que es una comida cena ya prácticamente es nuestra cena hoy estamos comiendo un poquito tarde ya checaron todo el proceso la verdad es que marco tiene un sazón marco tiene la peculiaridad de hacer guisos de hacer guisos así muy caseros nada profesional porque he visto ahí los comentarios que le están dejando no esto es casero esto es para nosotros no lo vendemos no lo ofrecemos a nadie entonces pues lo quiere compartir con ustedes en este canal de youtube suscríbanse activen la campanita y marco donde aprendiste a cocinar así porque sazón cuesta y que te salgan las cosas pero que no quedes bien con ellos di la verdad no de verdad marco ya tiene sazón si no tuviera sazón yo se los diría y miren ocupa también productos que híjole no puedo decir la marca de la crema región región pero ahí si lo patrocinan pues estaría padrísimo porque la verdad productos de alta calidad pero como aprendiste marco a guisar bueno yo le quiero dar las gracias a mi mamá a mi abuela pero más a mi madre porque yo desde niño veía como cocinaba con ese estilo y la verdad aprendí mucho de ella Adrián ok pues ahorita se va a sentar marco porque no le pueden ver el rostro está preparándose su tostada pero yo quiero que la pruebes y dirás que tal que dos pero ya si un tato también nombre de dios a cenar a comer ya lo que sea no sé espérame tantito ahí voy la prueba de fuego le vamos a dar una calificación del 1 al 10 y mi opinión ahí va a ver pruébala pica no pica está bien cuéntanos yo tengo ahí una cuestión con el picante no soy tan amante al picante esta tinga pica pero muy poquito lo tolero muy bien condimentada eso es que escuchan esa blue muy bien condimentada yo creo que las hierbitas que le pusiste les di este este saborcito rico muy rico marco pica pero muy poquito lo insisto y bueno el queso fresco la crema no un sabor riquísimo ok a ver déjenme como dar la cámara que está un poquito abajo se me echa uno creo que por por ahí ahí está y bueno este que bueno que te gustó también acompañamos la las tostadas de tinga de pollo con esta riquísima sopa que tal quedó la sopa muy rica también bien niveladita en sabores y el cilantro delicioso y todo casero a marco le gusta mucho cocinar con con verduras que la calabacita que la papita y la verdad ahí está miren ahí está la prueba de fuego de uno al diez a esta tinga y tostadas caseras yo les pongo un diez yo también estoy acordando de todo lo que mi mamá me hacía de chiquito y es así como nos preparaba miren nada más ahí está la réplica riquísimo que se suscriban que activen tu campanita suscríbanse denle like compartan déjenme todos sus comentarios constructivos créanme que yo los tomo mucho en cuenta esa es la finalidad de este canal les voy a seguir compartiendo vamos a hacer pozole entonces prepárense eso se pone más interesante vamos a hacer postres vamos a hacer este un flan napolitano entonces tienen que estar al pendiente y activen la campanita para que les notifique cuando está ya el video cuídenselos mucho bye vamos a disfrutar de esta rica cena adiós rico